Continuar la clase que tuvimos ya hace dos semanas aproximadamente sobre Abjasia, si tenemos que ver a este territorio como un estado independiente o como una provincia yoyana. Entiendo quizá por la reacción y el feedback que tuvimos en la clase pasada que muy probablemente este tema les pueda sonar un poco lejano en comparación a otras regiones que hemos abordado, que hemos tratado a lo largo de todo este tiempo debido a que Abjasia está mucho más lejos de América Latina y es un país que se escucha, bueno, país obviamente según ciertas perspectivas, porque como hemos hablado en términos estrictos es un territorio. Es un territorio que bajo quienes tienen el poder político actualmente y el control del territorio es un país, pero para Georgia y la mayor parte de la comunidad internacional no lo es. Es un territorio en términos estrictos, ¿ok? Pero bueno, entiendo todo esto, que Abjasia está lejos, que no siempre escuchamos sobre este territorio, sobre esta cultura. Entiendo que es una cultura, un lugar que nos puede parecer exótico. Pero bueno, como hemos visto, sobre todo al final de la clase pasada, igual hay elementos que nos pueden parecer, pues, que existen paralelismos con situaciones que vemos también en América Latina, incluso en Estados Unidos, entonces tampoco hay necesidad de ver Abjasia como algo tan abstracto. Entonces, acá tenemos también que tomar en cuenta, como vimos, que hay algunos países de la región, de América Latina, que reconocen Abjasia, uno de ellos es Venezuela, que incluso tiene representación diplomática de Abjasia. Por supuesto, esto está muy enlazado con las relaciones de Rusia, debido a que Abjasia está estrechamente vinculada con Rusia, y los países que, de alguna forma u otra, apoyan a Abjasia, o tienen algún interés oculto en su política exterior, o muy probablemente tienen relaciones estrechas con Rusia. Ok, dicho esto, ya para continuar la clase, sabemos cómo es la dinámica para las intervenciones. En el chat tienen la posibilidad de escribir sus dudas, comentarios, cuando sea el momento se atenderá. Por favor, hagan el mayor esfuerzo de que estas dudas se puedan abordar brevemente, que no nos tome más de uno o dos minutos. Al final de la clase tendremos una ronda también para discutir, para analizar el tema, de aproximadamente unos cinco, máximo diez minutos, en función de cómo vayamos a avanzar. Lo más seguro es que el día de hoy, en la medida de que, de cómo vayamos avanzando, vayamos ya a cubrir todo el tema de Abjasia, y esta sea la última clase sobre este tema, y luego por los canales se les avisará cuál es que será la próxima clase, en la medida de cómo avancemos el día de hoy, y de que todos los contenidos sean cubiertos de forma satisfactoria. Entonces, bueno, ya dicho esto, ya he aclarado todos estos puntos claros, bueno, vamos a comenzar la clase, ¿de dónde nos quedamos? Bueno, la clase pasada nos quedamos analizando la geografía de Abjasia, que está marcada, bueno, por un lado, el acceso estratégico que tiene al Mar Negro, como lo vimos a lo largo de la clase pasada, es un punto crucial. La importancia que tiene Abjasia, y la inversión tan importante que hace Rusia en este territorio, en múltiples sentidos, tanto en lo político, lo económico, lo cultural, la importancia que Rusia le da para sostener prácticamente todo el presupuesto de este territorio, para mantener sus élites, sus instituciones, etcétera. Todo eso ya de por sí nos dice algo, pero por otro lado, desde el aspecto militar vimos la importancia que tiene en todas las montañas y bosques, que les deja atravesar sobre todo un punto de defensa y de estrategia militar. Vimos que Abjasia sirvió de base para atacar a los territorios musulmanes que debían ser anexados, sobre todo en la época del Imperio Ruso, y que este territorio además fue una de las primeras conquistas grandes del Imperio Ruso en lo que es la zona del Cáucaso. Esto es un antecedente de todo lo que estamos viendo hoy en día, y de esta disputa que sigue existiendo alrededor de Abjasia, que tiene unas élites que proclamaron su independencia hace casi 20 años, y todavía esto está en discusión, esto está en resolución, y todo esto nos vislumbra la relevancia que tiene, y no nada más la relevancia, sino el potencial que tiene en materia estratégica, financiera y también energética, como vamos a ver muy pronto. Y bueno, vimos también la importancia que tuvo la provincia militar en varias guerras, sobre todo en las guerras entre el Imperio Romano y el Imperio Ruso. Bueno, vamos a dejar eso hasta ahí, aquí vemos también la imagen de Abjasia, y lo cerca que está Turquía, que está Georgia, bueno, y oficialmente Abjasia sigue siendo parte de Georgia para la comunidad internacional, Rusia, y entonces, bueno, acá podemos ubicar visualmente todo en su dimensión apropiada, pues, justa, y vemos además, en el mapa donde pueden ubicar una embarcación, el uso que le da Rusia a través de las rutas estratégicas que salen desde este punto, y los choques además con todo lo que tiene que ver la naval de Georgia. Bueno, allá en lo que es a lo largo del siglo XIX, vimos que Georgia y Abjasia fueron anexadas al Imperio Ruso, y como bueno, vimos también anteriormente, algunas veces Abjasia tuvo la iniciativa, fue incluso independiente de Georgia, no siempre fue así. y esta ha sido una historia de estar juntos y estar separados en distintos momentos, y bueno, hasta que ocurrió la Revolución de 1917, tanto Abjasia como Georgia fueron parte del Imperio Ruso. Y bueno, después de esta época, durante lo que fueron las primeras décadas del siglo XX, y que ya surgió lo que conocimos como la Unión Soviética, vemos que varios aspectos de esta historia que vimos siglos anteriores, todo esto, pues, se repitió nuevamente. A ver, en 1918, Abjasia no fue, por ejemplo, parte de la República Federativa Democrática Transcaucásica, mientras que Georgia sí. Y luego Georgia se independizó de esta entidad político-administrativa y se formó la República Democrática de Georgia. Luego, en 1921, después de la intervención militar del Ejército Rocco, vemos también que en términos históricos se formó la República Socialista de Abjasia. Es decir, acá vemos que estos dos territorios no estuvieron juntos tampoco en el siglo XX, no de forma plena, a veces sí, a veces no. Y bueno, no fue sino hasta el año 1931, es decir, hace menos de un siglo, que Abjasia se unió a la República Socialista Soviética de Georgia, todo esto mediante un tratado, luego de diversas negociaciones, acuerdos, aún a pesar de la oposición de una parte del pueblo abjasio. Y a partir de este momento, y sobre todo, a ver, esto lo tenemos, tenemos que hacer mucha énfasis en ello, desde 1931, en Abjasia se ha vivido un proceso de georgianización donde el idioma abjasio, las tradiciones abjasias habían tomado mucho menos relevo, mucha menos fuerza. Y claro, lógicamente esta es una definición que para muchos es polémica porque son pueblos que de alguna forma han estado unidos, no siempre, pero en diversos momentos sí. Y si bien los abjasios han tenido una cultura que los diferencia de los georgianos y la mayor evidencia de ellos es que hasta hay un idioma abjasio distinto del georgiano, hay de todas formas elementos en común que los une como el pueblo y también incluso una historia, por supuesto, no en términos absolutos, pero sí hay sí hay puntos en común y cuál es el primer elemento para comenzar, pues, todos esos momentos periodísticos donde ambos territorios estuvieron unidos bajo una misma entidad político-administrativa que ejercía su soberanía sobre dicho territorio. Y bueno, tenemos además que ver que a lo largo de la historia con las maniobras tanto políticas como militares que se realizaron en lo que conocemos como el territorio de Abjasia, los rusos intentaron darle un mensaje al mundo desde distintos frentes. Primero, era una demostración de fuerza que tenía Rusia para imponer de alguna forma su cosmovisión, su manera de ver el mundo, sus intereses y su particular posición a la hora de llegar a un trato que de alguna forma pueda ser beneficioso y a buen alcance para ellos. Además, también con todo lo que ha sucedido en Abjasia a través del tiempo, Rusia daba un mensaje al resto del mundo sobre la tolerancia que podía o no tener en cuanto a sus zonas de influencia geopolítica y geocultural. Es decir, que de alguna forma en lo que ha ocurrido en territorios como Abjasia y otros es un mensaje de que esta es una región en donde Rusia ha sido tradicionalmente la potencia más fuerte. Claro, por supuesto, no siempre eso ha sido así y no de forma plena porque vemos que Abjasia también ha sido marcada por lo que fue el imperio otomano y vemos que Turquía de alguna forma es heredera de ello. pero desde ya cierto tiempo Rusia ha sido la gran potencia de esa región y Abjasia es parte de la órbita rusa. Y bueno, por otro lado, Georgia logró establecer en su territorio una base militar para Estados Unidos siendo esta una posibilidad y tanto para Estados Unidos ejercer un mayor control y vigilancia en términos geopolíticos en dicha región y por el lado de Rusia esto lógicamente era percibido como un riesgo como una amenaza para su seguridad nacional y por supuesto esto con base en los lineamientos del Kremlin. El caso Abjasia por supuesto es entonces complicado en el sentido de que debe ser entendido desde un enfoque holístico y multidimensional. No debemos nada más quedarnos con la visión de las potencias poderosas que se imponen sobre los territorios pequeños esta es una parte del conflicto y es una visión que podemos aplicar sin embargo es una visión que resulta insuficiente ante un problema que tiene tantas aristas complejas porque tenemos que entender que más que político y militar estratégico incluso el problema de Abjasia es étnico estamos hablando de distintas visiones del mundo distintas tradiciones incluso un idioma distinto porque a pesar de los procesos de integración con Georgia sobre todo los que se vivieron a partir del siglo veinte vemos que Abjasia mantiene tradiciones muy singulares que diferencian a este territorio de Georgia e incluso más allá del tema de las tradiciones el idioma Abjasio logró sobrevivir todo este tiempo hasta nuestros días entonces todo esto nos quiere decir que hay un pueblo que ha hecho todo lo que está en sus manos para proteger y salvaguardar sus raíces culturales y también por otro lado tenemos que entender que Abjasia ha sido históricamente un territorio multietnico es decir en el territorio de Abjasia han convivido muchas muchas etnias de distintas procedencias y pues para 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 todo lo que es la época anterior a mil novecientos treinta y uno Abjasia era gobernada por por Abjasios quienes por supuesto en gran medida tenían que a ver ponerse de acuerdo seguir unos lineamientos que venían del poder central pero en cuanto al territorio los Abjasios han tenido en menor o mayor medida un poder de autodeterminación relevante y y siempre las autoridades locales que han dado la cara hacia hacia el pueblo hacia los ciudadanos han sido de origen Abjasio y esto es una referencia sociocultural de de los Abjasios y además promovieron el idioma autóctono y entonces además a lo largo de la era soviética vemos que los Abjasios pidieron en varias oportunidades que se restaurara la soberanía de su república de forma plena es decir que no no siguiera siendo parte de de Georgia o sea dejar de ser una provincia y vemos además que esto se esto tuvo manifestaciones concretas en la historia hubo acciones por parte de movimientos independentistas tangibles que podemos trazar y ubicar en momentos muy específicos todo esto nos quiere decir que en verdad los hechos de la primera década del nuevo milenio pues los 2000 todo esto tiene la verdad importantes antecedentes a lo largo de la historia y de alguna forma u otra era algo que incluso ya venía en camino las manifestaciones y revueltas populares más significativas en cuanto a la proclamación de independencia de Abkhaz se ocurrieron en 1971 1957 1967 1978 y 1989 es decir estos problemas no son una novedad son problemas cíclicos y la podemos decir que el deseo independentista por parte de los Abkhazios ha sido una una tensión en Georgia a lo largo de su historia y también una amenaza para para su estabilidad puesto que esto implica una inversión importante en lo cultural en lo educativo en lo policial y al final no se logró suprimir el el deseo independentista por parte de los Abkhazios como podemos ver y en cuanto a estas fechas vemos que una muy relevante es el año 1931 porque en 1931 como vimos en la hace dos láminas fue que Abkhazia se unió a la república socialista soviética de Georgia es decir esto generó un rechazo importante en distintos sectores de la población que se negaron a aceptar que Abkhazia fuera anexada nuevamente a Georgia entonces todo esto en verdad tenemos que analizarlo con mucha seriedad y bueno en 1978 130 representantes de la inteligencia de Abkhazia firmaron un documento conocido como la carta de Abkhazia dirigida a los líderes soviéticos protestando por lo que ellos consideraban la georgianización de Abkhazia es decir que paulatinamente se continuaba un proceso en el que se suprimían valores elementos claves de la historia y del entorno sociocultural abkhazio por elementos que eran más propios de Georgia y en verdad el proceso de integración de de Abkhazia hacia Georgia todo esto nos demuestra y nos evidencia que no fue la verdad muy existoso sino todo lo contrario porque para 1978 casi cinco décadas después de que se anexara Abkhazia a Georgia era previsible en verdad que los resultados fueran mucho mejores que la integración fuera mucho más armónica más adecuada más amistosa y que de alguna forma pudiera vivir mejor todo lo que es el espectro cultural georgiano con lo abkhazio y eso la verdad es que no se logró y bueno en esta carta a la que se le ha hecho mención se cuestionaba que si bien Georgia era la entidad político administrativa a la que Abkhazia estaba subordinada en verdad no se estaba respetando la identidad de los abkhazios y bueno nuevamente tenemos además que recordar que el término georgianización es disputado por algunos historiadores antropólogos sociólogos porque hay grupos que alegan que Georgia Abkhazia estaba enlazada históricamente entonces hablar de georgianización de Abkhazia no es del todo apropiado por supuesto esto depende de la perspectiva que le preguntemos a quien a quien consideremos en cuanto a esta cuestión y bueno desde finales de los 80 si bien ya con lo que vimos en las décadas previas hay numerosas evidencias que nos señalan que la integración de Abkhazia en Georgia había sido un gran fracaso lo cierto es que las tensiones entre los abkhazios y los georgianos se habían agudizado todavía más sobre todo a partir del proceso de desintegración que vivió la Unión Soviética todo esto también lo tenemos que analizar en paralelo a la crisis económica que tuvo la Unión Soviética en el sentido de que lo económico en cierta medida es el trasfondo el sustento de la vida cotidiana en la medida que hay más dinero y las relaciones productivas entre los distintos sectores de la sociedad son más armónicas los procesos sociales de alguna forma pueden ser menos o más armónicos en función de la disponibilidad económica financiera etcétera y bueno vemos que en agosto de 1922 comenzó la guerra en Abkhazia y este fue uno de los conflictos más sangrientos en los últimos años a partir de este conflicto vemos que Abkhazia logró convertirse en un estado de facto reconocido por una pequeña parte de la comunidad internacional y mantenida sobre todo por el apoyo y reconocimiento de la federación de Rusia y bueno vemos que además que en 1998 tuvo lugar en Abkhazia otra guerra Georgia perdió por segunda vez además que la oposición de entonces en Georgia culpó al presidente por perder la guerra debido a que no apoyó debidamente a los guerrilleros y del del lado del presidente vemos que este alegó que el ejército no estaba preparado para darle una respuesta apropiada precisa y bien calibrada en cuanto a a las acciones que se estaban tomando en cuanto al reconocimiento de Abkhazia y que también lo mencionamos ya desde lo que ha sido la lámina anterior vemos que uno de los principales objetivos de Abkhazia tanto a mediano como a largo plazo es conseguir el reconocimiento de la comunidad internacional los países que reconocen a este territorio como estado son la federación de Rusia Venezuela Nicaragua Nauru y Siria vemos que dos de estos países están en nuestra región y tienen además una orientación en su política exterior que es muy clara y un caso bastante interesante es el de Cuba que si bien solemos ubicar en el espectro en el que también están Nicaragua y Venezuela en el caso de Abkhazia Cuba ha hecho cierta distancia y eso es bastante relevante la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas no reconocen a Abkhazia como estado independiente debido a que se reconoce la soberanía de Georgia sobre el territorio de Abkhazia y los derechos de los abkhazios son conocidos como un pueblo como una etnia dentro de Georgia y también acá tenemos que analizar el tema del derecho a autodeterminación de los pueblos y es que pues este tiene sus limitaciones como bien lo aclara la resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el derecho a libre determinación de los pueblos no debe ser usado para fomentar acciones orientadas a quebrantar la integridad territorial de un estado soberano en este caso Georgia vemos además que toda esta discusión sobre el principio de libre determinación de los pueblos es usada con mucho cuidado en España y todos estos territorios que existen en el reino de España que desean también independizarse y ser estado soberano el derecho de autodeterminación no aplica para ello y el proceso de independencia es largo tedioso y complicado y por supuesto en este tema también está por un lado los intereses de las grandes potencias en el caso de Abjasia una potencia interesada en mantener la Abjasia como una región independiente de Georgia es la federación de Rusia mientras que Georgia está bajo un proceso de integración con Estados Unidos y aspira a largo plazo a ser un miembro de la Unión Europea entonces todo esto lo tenemos que tomar bien en cuenta y tenemos que además considerar que el estado actual de Rusia en el tablero internacional también influye en las perspectivas que pueda tener Abjasia como estado de facto siendo que las finanzas de Abjasia dependen de Rusia y Rusia es el principal sostén de Abjasia entonces todo lo que está sucediendo en cuanto a la diplomacia rusa alrededor del mundo y todo lo que ha implicado la Ucrania todavía en desarrollo para las relaciones internacionales de Rusia y su interacción con el resto del mundo ya sea con Europa con África con Asia con América Latina con América del Norte todo esto hay que tomarlo en cuenta pues porque mayor avance de Rusia mayor avance o menor avance de Abjasia siendo que Abjasia depende en gran medida de Rusia y Rusia está en un momento bastante delicado a raíz de todo lo que ocurre en Ucrania actualmente y por otro lado tenemos que entender muy bien que la independencia de Georgia y Armenia fue un golpe muy importante para lo que son los intereses geoestratégicos rusos en la zona de Urasia y el Cáucaso vemos que la Federación de Rusia no solo perdió un acceso fácil y accesible a los cuantiosos recursos minerales que se encontraban en países que actualmente son hostiles a la política cero-rusa sino que además perdieron muchísimos kilómetros de entrada a lo que es el área que rodea al Mar Caspio y al Mar Negro y este último en gran medida es rodeado por Abkhazia y entonces tenemos que entender las cosas así si nos ponemos del lado de Rusia desde su punto de vista que la independencia de Abkhazia sería con base en el realismo de las relaciones internacionales un triunfo geopolítico para Rusia debido a que esto aumentaría la influencia de su poder blando así como el control político de Rusia sería mucho más grande en esta importante zona del Cáucaso además tenemos que ver la suerte de sincretismo y síntesis cultural que se da entre el cristianismo y el islam en esta región todo además estos elementos de interacción además que tenemos en esta zona euroasiática siendo que es punto de encuentro entre Asia y Europa Oriente y Occidente por un lado está el mundo turcófono toda esta herencia del Imperio Otomano y además el mundo esclavo Rusia Georgia etcétera tenemos que valorar todas estas cosas y bueno tenemos en el caso de los países que reconocen a Abgasia lógicamente cuando vemos este tema en la esfera internacional Rusia reconoce muchísimo el esfuerzo que han hecho países como Siria y Venezuela debido a que en un contexto en el que buena parte de los aliados de Rusia deciden dar la espalda porque no no están de acuerdo con apoyar la independencia de este estado de facto son países como Siria y Venezuela los que le han dado la mano a Rusia y de alguna forma Rusia sume una posición hacia estos países bastante especial por la posición que estos países tienen hacia Abgasia especialmente y en todo esto también tenemos que ver que hay importantes intereses energéticos y es que gracias al fácil acceso hacia el mar negro Abgasia cuenta con grandes reservas de petróleo y otros minerales la mayoría de los cuales aún se encuentran sin explotar todo esto además en la órbita de un territorio como es el de la Federación de Rusia en el que ya son cuantiosas las reservas de importantes recursos minerales no nada más petróleo y de muy buena calidad sino de muchísimos otros recursos está el gas están tierras preciosas minerales raros en Rusia se consiguen muchísimos minerales de de distintas índoles un país sumamente rico en recursos minerales y bueno por otro lado también tenemos que considerar que Rusia es sumamente grande porque si lo llevamos a la proporción de América Latina vemos que en América Latina también hay países bastante ricos en recursos minerales y para la cantidad de territorio que tienen mucho más que son mucho más pequeños nuestros países en comparación a Rusia en términos per cápita concentran mucha riqueza mineral pero bueno sigamos y desde hace ya algunos años estos recursos que hay en Abjasia han sido explorados identificados por grandes transnacionales por supuesto esto es un enorme problema y la situación evidentemente podría ser mejor pero hay distintas amenazas a la inversión extranjera en Abjasia primero la la condición de Abjasia como estado de facto es algo que limita la confianza de los inversionistas en este territorio debido a que el estado de las inversiones puede verse afectado en caso de que haya un cambio de gobierno haya un cambio de orientación y Abjasia pase a ser formalmente provincia de Georgia ya otra vez todo esto afecta todo esto influye en la situación que vemos en Abjasia además vemos que en las adyacencias del mar negro especialmente en rumano y vulgario operan transnacionales importantes como el ExxonMobil Blue Oil Total Repson hay muchas transnacionales interesadas en la explotación de los recursos que hay en esta región por la ubicación que tienen el traslado desde varios territorios estratégicos hacia unos y otros etcétera y bueno no es un hecho aislado además que han sido muchos los eventos bélicos que se han desarrollado en los alrededores del mar negro podemos mencionar algunos la guerra de irak la guerra de siria afganistán chechenia el conflicto palestino israelí etcétera entonces en resumen tenemos que entender que el mar negro es un territorio sumamente rico por su por un lado por su ubicación estratégica y lo que esto significa para el control y la vigilancia de un territorio tan importante que conecta un un lado tan tan rico rico no nada más en medida en términos económicos sino también en lo cultural religioso etcétera con otro lado del mundo que también tiene tanto que ofrecer no nada más ahora sino a través de la de la historia ha sido así en fin esta es una una zona del mundo donde se da se dan la cara se dan la mano importantes focos importantes formas de ver el mundo importantes distintas maneras de entender al ser humano y tenemos que en verdad tener eso muy en cuenta cada vez que hablemos de Georgia hablemos de Turquía estos son territorios que conectan Europa con Asia no y esto no es cualquier cosa o sea el significado de esto es sumamente grande es una zona del mundo sumamente especial y bueno además tenemos que ver que en octubre de 2023 el presidente ruso Vladimir Putin anunció la ampliación y despliegue de la armada Rusia hacia Afrasia debido a que los planes de la transferencia de la flota rusa no se detienen en los límites de la federación rusa sino que se extienden a más allá y de hecho tras reunirse Putin con el el líder pues de la región separatista de Afrasia se anunció acuerdos para se anunció la firma de acuerdos para construir una base naval hacia como conclave de ambos territorios el ruso y el abcasio por supuesto esto fue recibido de forma muy negativa por parte del gobierno de Georgia debido a que se considera que esto injerencia Rusia en territorio georgiano y más allá de que algunos interpretan estos movimientos como una huida por motivos de seguridad también vemos que otros ven en ello un paso de la expansión de Rusia por movida por la propia presidencia de alguna forma u otra ambas teorías son plausibles y lo tenemos que decir si queremos conservar alguna objetividad alguna neutralidad en otro orden de ideas también el secretario de estado de asuntos interiores británico en su momento aseguró que la inteligencia desclasificada mostraba que Rusia podría utilizar minas marinas para atacar barcos mercantes en el mar negro en toda esta región que históricamente ha tenido una gran importancia militar como ya vimos y además el secretario de estado de asuntos exteriores alegó que esto impide el suministro de alimentos a las poblaciones más vulnerables del mundo y como sugirieron estos informes de inteligencia revelados todo esto aparentemente podría impedir la exportación de cereales ucranianos a diversas regiones como África por ejemplo y también se ha estado vislumbrando la posible anexión del territorio de Abjasia a Rusia aunque ya en la práctica eso es virtualmente un hecho cuando Rusia es quien está detrás de la independencia de Abjasia Rusia sostiene las finanzas de Abjasia y Rusia es la que está detrás de la política tanto interior como exterior de Abjasia entonces de alguna forma la anexión de Abjasia a Rusia sería darle formalidad a algo que prácticamente ocurre de facto ya en nuestros días siendo que Abjasia sirve como una salida de Rusia al Mar Negro y sirve como una salida de Rusia al Mar Negro con todas las implicaciones que esto tiene tanto en lo económico como en lo militar estratégico lo político lo cultural y hasta lo religioso siguiendo fines de mayo 2024 tanto Abjasia como Setia del Sur descartaron cualquier posibilidad de reunificación con Georgia tras declaraciones del primer ministro de ese país caucásico y en esto tenemos que entender y contextualizar muy bien que Georgia tiene planes para recuperar el control sobre estas regiones que en las cuales no ha ejercido soberanía ya durante alrededor de dos décadas de hecho señalaron que cualquier intento de los dirigentes georgianos de recuperar Abjasia sería absolutamente inútil esto por parte de la diplomacia hacia los medios rusos también Osetia del Sur rechazaron rotundamente tal posibilidad al señalar que el vuelo de Osetia del Sur hizo una elección irrevocable cuando decidieron construir un estado soberano independiente esa lámina es muy importante bueno y por esto también le puse un estilo distinto a las láminas anteriores para dos mil treinta uno de los objetivos más importantes de la política exterior de Georgia es el de consolidar una nación fuerte y estable con plena soberanía sobre los territorios de Ocasia y Osetia del Sur y en todo esto tenemos que ver que para el propio control político de Georgia es negativo que la situación tanto de Ocasia como Osetia del Sur se siga prolongando en el tiempo porque las autoridades pierden legitimidad ante sus propios pueblos debido a que ha existido inacción y ha existido una una ha existido una pobre capacidad de respuesta ante ante la injerencia de Rusia y esto no es positivo a largo plazo sobre todo si quienes están en el poder en Georgia quieren mantenerlo y también tenemos que entender desde el punto de vista del nacionalismo georgiano la reconquista de Ocasia y Osetia del Sur subiría los niveles de popularidad de cualquier candidato o gestión presidencial puesto que este es uno de los más grandes deseos del pueblo georgiano y sería un gran motivo de orgullo para Georgia y el primer ministro de Georgia ha sido sumamente enfático sobre la importancia de lo que llaman la agenda Georgia 2030 y esto ha sido ratificado y ratificado de forma muy firme a lo largo del año en curso es decir 2024 y de hecho el primer ministro de Georgia señaló muy claramente que para 2030 habría una Georgia unida y sólida fuerte junto a los hermanos de Ocasio y Osetia del Sur más allá de que claro que existan diferencias étnicas diferencias lingüísticas incluso y esa Georgia fuerte y unida de la que tanto hablan las autoridades georgianas sería la que ingresaría a la Unión Europea es decir Georgia ya ve como punto de partida para el ingreso de la Unión Europea que la situación que se ve tanto en Aplasia como en Georgia como en Aplasia como en Osetia del Sur ya no va a continuar para Georgia es decir que Georgia eventualmente recuperaría el control de esos territorios y entonces también vemos que en agosto de 2024 el gobierno de Georgia prometió una nueva investigación tras las elecciones que tuvieron lugar en 2008 todo esto porque se señala que hubo una injerencia por parte de Rusia en las elecciones y bueno claro por otro lado también está la cuestión de que han pasado casi dos décadas es decir se está abriendo una investigación sobre sobre hechos sobre acontecimientos que de alguna forma u otra ya no tienen la misma relevancia cuando han pasado dos décadas y el mundo ha dejado de discutir en gran medida sobre las elecciones y el partido gubernamental de Georgia actualmente para los hechos que nos competen y nos interesan Soño Georgiano llevándolo al español declaró a mediados del presente año tras las elecciones parlamentarias de octubre de 2024 estamos hablando de las elecciones que van a tener lugar en pocos días debido a que septiembre ya está por terminar se llevará a cabo una investigación sobre las causas del conflicto con Rusia iniciado hace justo 16 años y culminó con la independencia de las regiones prorrusas de Abjasia y Osetía del Sur todo esto lo tenemos que ver con suma atención debido a que estamos hablando de acontecimientos que se encuentran en desarrollo y que estamos hablando de una investigación que claro tiene su eje sobre hechos que ocurrieron hace 16 años pero las elecciones parlamentarias de Georgia por otra parte se van a llevar a cabo en apenas unos días es decir estamos hablando de hechos sumamente importantes y de que estamos hablando claro al principio de la clase y la clase anterior hablamos lógicamente de los antecedentes pero ahora estamos hablando de hechos en curso y de alguna forma se está haciendo historia en estos momentos porque es muy importante lo que está sucediendo en esa región y en todo lo que está aconteciendo entre Georgia Abjasia y Osetía del Sur es sumamente relevante siguiendo el comité político de Soño Giorgiano emitió un comunicado en el que de hecho acusó al movimiento opositor nacional unido de cometer crímenes contra el país y que aquel conflicto de 2008 fue el mayor y más serio de todos de hecho se señaló además que es este partido de Soño Giorgiano considera que para garantizar el desarrollo y la estabilidad de Georgia como país como nación soberana es de suma importancia que todo lo que ocurrió en 2008 recibiera una valoración jurídica adecuada y de hecho llegaron a prometer que esto sucedería después de las elecciones de octubre es decir las elecciones que van a ocurrir en unos pocos días y ya bueno según el partido gubernamental los años de guerra en Ucrania han evidenciado que el movimiento nacional unido de hecho intentó arrastrar a Georgia al conflicto en Ucrania estas declaraciones son por un lado bastante serias pero también tienen que ser contextualizadas en un contexto electoral que se está viviendo en Georgia es decir hay unos comicios sumamente importantes además hay una situación muy delicada en Georgia donde vemos que hay unas direcciones tanto pro occidentales como pro rusas en la en la política georgiana y de alguna forma los comicios son sumamente relevantes para decidir el futuro de la región porque no va a ser lo mismo una Georgia más cerca de Rusia que una Georgia más cerca de occidente y una Georgia más cerca de occidente que ingresaría eventualmente a la a la Unión Europea tendría lazos amistosos y cercanos con la con la OTAN todo esto lo tenemos que ver o sea hay dos caminos por supuesto probablemente hay también vías intermedias o de estar más cerca de un lado del otro pero lo cierto es que actualmente la política georgiana está dando mucho de que hablar y toda la situación además de Abkhazia y Osetia del Sur podrán verse influenciadas por estos comicios y porque lo digo porque una Georgia más acercada de Rusia no va a ser la misma Georgia que está en los actuales momentos más cerca de occidente y que tiene los problemas que tiene con Abkhazia y Osetia del Sur porque de alguna forma Rusia también influye en lo cerca o lo lejos que Georgia esté en Abkhazia y Osetia del Sur con base en las condiciones específicas que tenemos actualmente y bueno vemos además que los políticos georgianos han dado muchos giros en cuanto al proceso judicial que va a tener lugar en los próximos días y que aclararía este asunto además que el propio partido se presentaría como parte demandante en el proceso y bueno el partido Sueño Georgiano ha señalado que el Movimiento Nacional Unido tendría que declarar y responder colectivamente por el crimen de traición cometido contra el pueblo georgiano acá estamos incluso hablando pues en términos étnicos y esto además vemos que hay tensiones importantes y es un problema que trasciende las fronteras nada más de Georgia no es un tema de partidos políticos si es un tema de partidos políticos hasta cierto punto pero también es un tema donde se está hablando acá de una situación internacional porque estamos hablando de los de las acciones del Movimiento Nacional Unido pero las acciones del Movimiento Nacional Unido tienen sentido y tienen relación con las acciones y los lineamientos que vienen desde desde Rusia y el conflicto en Georgia también considerado como por los sectores más nacionalistas de ese país como la invasión de de Rusia arrancó de de hecho cuando el presidente georgiano ordenó atacar lo que es el territorio de Osetía del Sur y lo que claro provocó una respuesta y una defensa por parte de Rusia acá vemos el escudo de Osetía del Sur y ya para cerrar la clase debido a que nos quedan ya pocos minutos para la ronda de comentarios tenemos que entender y ya cerrar con que Osetía del Sur Osetía del Sur también conocida como Estado de Alania un estado con reconocimiento limitado situado en Transcauscasia vemos que en sus antecedentes Osetía del Sur fue un territorio que resultó anexado al Imperio Ruso posteriormente en la época de la Unión Soviética Osetía del Sur quedó bajo el tutelaje de la República Socialista de Georgia y en esto vemos un paralelismo con lo que ocurrió con Abkhazia es decir Abkhazia y Osetía del Sur resultaron provincias de Georgia durante la Unión Soviética y bueno durante esa dicha época Osetía del Sur tomó el nombre de Oblas autónomo de Osetía del Sur y Osetía del Norte de Alania permaneció en la República de Rusia durante esa época es decir existen dos Osetías del Sur y del Norte han existido después durante el colapso de lo que fue la Unión Soviética Georgia proclamó su independencia el 9 de abril de 1921 y fue un estado soberano con las provincias de Abkhazia y Osetía el topónimo Osetía del Sur aparece por primera vez en la literatura militar rusa del siglo 19 y esto es algo que en términos históricos genera muchas controversias en el sentido de que no es fácil ubicar una tradición etimológica del término y esto tiene también implicaciones a la hora de hablar de la legitimidad que tiene Osetía ya sea del Norte o del Sur para ser reconocida como un estado soberano y este topónimo hacía referencia a las zonas montañosas de las regiones históricas geolianas de Racha y Mereti y Chida Cartli con gran presencia de población de origen Osetio que emigró del Caucaso Norte y en todo esto tenemos que ver además que una diferencia importante que tiene Osetía del Sur con Abkhazia y que también influye en que a Osetía del Sur se le dé una importancia mucho menor es que no tiene acceso al mar Osetía del Sur es una región muy montañosa al estar situada en el Cáucaso esto es algo que tienen común con Abkhazia que también tiene zonas muy montañosas y de un acceso muy complicado y que esto para una doctrina militar es de suma importancia porque se le puede sacar mucho provecho pero pues Osetía del Sur no tiene acceso al mar tiene aproximadamente una superficie de 3.900 kilómetros cuadrados y el mayor lago de la república es el Kelisba situado en una meseta volcánica tiene un a pesar de ser un territorio relativamente pequeño el clima de este territorio es bastante complejo y está influenciado sobre todo por el terreno alpino y es un poco más cálido que otras partes del Cáucaso al igual que en Abkhazia vemos que la disputa y toda la turbulencia territorial que hay en Osetía del Sur tiene también raíces culturales étnicas e identitarias que se relacionan con todos los factores ideacionales las fuerzas profundas de la región de Osetía y además los intereses geopolíticos que van más allá del territorio en sí mismo ahí tenemos que evaluar distintos valores y conceptos importantes como lo que es el sentido de pertenencia los rasgos lingüísticos de la región además de la arbitraria y tan complicada delimitación geográfica que han hecho bueno que por ejemplo la constitución de Georgia sea un estado soberano que se encuentre fragmentado en zonas que reivindican un estado autónomo que es discutido por la comunidad internacional y en ese orden de ideas vemos que en distintas partes de lo que la comunidad internacional reconoce como Georgia hay nacionalismos muy marcados que se alzan y se alzan es por la proclama y por el deseo de la supervivencia étnica que en un contexto de integración y donde unos valores étnicos se ponen por encima de otros se sienten amenazados se sienten en riesgo y perciben que pueden desaparecer en el caso de no no expresarse y no proclamarse como entidades que no no dependen de la administración central en cuestión que sería Georgia bueno ya con esto hemos terminado la clase hemos logrado cubrir los contenidos como como estaba esperado voy a analizar el el desarrollo de lo que ha sido la clase de hoy para ver si la siguiente clase sería ya sobre Osetía del Sur debido a que tuvimos pocos minutos para hablar sobre este territorio de Georgia o sería ya sobre otro tema por los canales que están establecidos se les avisará y se les informará apropiadamente sobre ello la clase de todas formas va a ser para finales del mes que viene bueno nos quedan exactamente dos minutos o bueno poco más de minuto y medio entonces cualquier comentario duda etcétera o o o o o Gracias.